El objetivo que tenemos nosotros estudiantes en realizar un congreso de políticas públicas es esto, generar estudiantes críticos que discutan el rol social que tienen como estudiantes de una universidad pública. Así que me parece que este congreso viene a eso, viene a generar los espacios de discusión, de discusión política, que bueno, que me parece que tenemos que tomar conciencia. Yo creo que esta es la primera vez que nuestra facultad participa, que como centro de estudiantes podemos incluso participar generando paneles y charlas en nuestra facultad. Así que me parece que es todo un desafío para nosotros generar estos espacios de discusión política en ámbitos donde por lo general los estudiantes creen que están ajenos a lo que pasa, a la realidad. Y me parece que hay que generar un cambio, que tenemos que dejar de ser estudiantes insensibles con lo que pasa por fuera, lo que pasa en la sociedad. Como es el tercer CONAPU, los estudiantes están acostumbrados a estos espacios que generamos y son muy concurridos. Siempre contamos con el apoyo de los docentes, que también ponen en valor la temática, ponen en valor en congreso y por sobre todo la asistencia al mismo. Lo que hace que los estudiantes vengan por mérito propio y se tomen el tiempo de escuchar a los disertantes, de debatir, de sacar conclusiones, que eso es lo mejor de todo. Me parece emocionante, pero creo que también forma parte de una generación de jóvenes en todo el país que ha irrumpido en el mundo de la política en su sentido más virtuoso. La política como un gesto de solidaridad, como una forma de transformación en paz, en democracia, como una forma de intervenir en la realidad para modificarla. Y creo que eso tiene luego esta forma de expresarse, que es convocar a gente que puede aportar desde sus disciplinas, desde su experiencia, intercambiar en un momento difícil, en un momento complejo para el mundo del trabajo, en un momento complejo para los argentinos y argentinas. Y creo que en este momento juntarse, debatir, escuchar, opinar e intervenir es lo mejor que puede hacer cualquier miembro de la sociedad.